En el año 2004, Manco Rivera decidió dar el cargo de director de la primera sede, Instituto de Cultura Raíces del Perú, al profesor Samuel Correjón Mori. Fue un 17 de mayo del 2004 cuando se dio el primer paso. Por esta institución han pasado jóvenes entusiastas, con amor al folclor, un agradecimiento a cada uno de ellos y que tengan éxitos en la vida. Y ahora, estos cinco años, los celebraremos junto a nuestro público. Nuestro quinto aniversario se llevará a cabo el día 16 de mayo a las 8 de la noche en el Parque Recreativo y Cultural de Chepén. Presente, delegaciones de diferentes partes del Perú. Ven a celebrar con nosotros estos cinco años de vida institucional. Gracias, Chepén, Instituto de Cultura Raíces del Perú. Chepén, Instituto de Cultura Raíces del Perú.